Música Bueno, de todas partes se objeta se dicen tantas cosas de la reforma educativa pero en Puebla no pasa nada No, pasan cosas también que parecen que no son nada Exacto, bueno Me decía el rector Derbez de la Universidad de las Américas Un hombre muy inteligente también Me decía, mira el secretario de educación y la Universidad de las Américas firmamos un convenio Así es Porque nos hablan de prep de, anda mal en nuestra educación hay que mejorarla Bueno, hay que mejorar la calidad de los maestros que son los que enseñan Ahora, antes de exigir que se mejore la educación pues vamos empezando por mejorarlos a ellos y hemos establecido un convenio a través de la cual esta universidad y otras intervienen justamente en la preparación de los maestros Así es Mi fino amigo el rector de la Universidad de las Américas Luis Ernesto Derbez tuvo la iniciativa que yo acepté gustosísimamente y trabajamos juntos para que de una manera notable en el sistema educativo nacional una universidad privada del prestigio de la Universidad de las Américas va a capacitar a distancia a maestros maestros de de escuela para que obtengan una maestría en pedagogía y además los beca el 60% esto es una iniciativa formidable no tienen que venir aquí no no puedes hacerlo desde tu modesta adscripción para mí fue un un momento de enorme emotividad yo fui yo fui vicerector de la UTLA alguna vez y fue muy emotivo volver a un evento de esta envergadura que fue iniciativa de la universidad lo mismo está haciendo con nosotros la Universidad Autónoma de Puebla que como acabas de describir sea sea absolutamente comprometido para ayudarnos a diseñar los currícula nuevos para los maestros he de decirte que en ese sentido las autoridades federales la Secretaría de Educación Pública el Secretario de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma todo el mundo está consciente de lo que acabas de describir si vamos a cambiar la educación tenemos que empezar por los maestros en este estado Enrique y lo digo con orgullo y enorme satisfacción contamos plenamente con el entusiasmo de los maestros y de sus líderes que saben perfectamente que no estamos amenazando sus derechos ni sus prestaciones los estamos invitando como a los padres de familia como a los alumnos a que entre todos juntos cambiemos la escuela ahora todos sabemos todos aquí y en México y en el mundo que es un reto colosal yo en los últimos meses que son los que llevo de secretario en este privilegiado puesto que me fue atorgado he recibido expertos de 18 países Enrique unos porque los trajimos nosotros otros porque los trajeron las universidades otros las ONGs o las empresas y siempre que vienen para ver la reforma educativa y siempre que vienen los veo antes cuando llegan y se están una semana o dos y al final ninguno desde China hasta Estados Unidos desde Polonia hasta Brasil ninguno nos ha dicho cómo hacer las cosas porque en todo el mundo hay una constancia de lo difícil nos viene a contar su experiencia y algo invaluable nos viene a contar lo que le salió mal para no repetirlo y ahí se aprende hombre entonces hay una enorme expectativa internacional porque nos vaya bien en la reforma educativa hay un empeño federal y aquí estamos trabajando repito con los maestros con su dirigencia con los padres de familia y con los estudiantes mismos vamos a a a hacer el estado vanguardia del país en la capacitación de directores y supervisores se intuyó mucho Enrique en los últimos 40 años que no es lo mismo ser el dignísimo maestro que está todos los días frente a la cátedra y con el pupitre de los niños a dirigir la escuela y además otro puesto el del supervisor el que tiene que ver todo un universo físico un distrito un municipio y conceptual ¿no? y el país fue intuyendo pero todavía no tenemos las escuelas para estos nuevos trabajadores públicos aquí vamos a ser cuatro y vamos a estar en la vanguardia y nos va a ayudar la OCDE y la UNESCO además sí absolutamente para hacer de Puebla en México la vanguardia de cómo formar repito directores de escuela y supervisores de manera que yo te ruego con tu enorme inteligencia y tu capacidad de comunicación que nos sigas como lo has hecho siempre estaremos siempre siempre a tus órdenes para compartir contigo lo que va bien y lo que nos está costando trabajo también a ver rápidamente ¿qué ha sido en tu vida? ¿qué ha sido yo? sí ¿qué haces? a ver rápido bueno yo soy profesionalmente soy internacionalista del colegio de México y hice mi posgrado en Stanford en Historia China he sido fundamentalmente fui embajador de México 29 años bajo 5 presidentes creé la cooperación internacional de México fui director de relaciones internacionales de la Secretaría de Educación soy fundador de la Academia de Derechos Humanos creé el sistema iberoamericano que une a México América Latina España y Portugal con sede en Madrid he sido maestro toda mi vida toda mi vida he sido profesor universitario desde muy joven y sigo siendo maestro y te agradezco mucho la oportunidad de estar en esta que es la más alta casa de la comunicación pues este señor Jorge Lozoya es nuestro secretario de Educación gracias por mucho gusto gracias enrique y siempre que tú me hagas el honor de invitarme estaré contigo gracias gracias amigos gracias 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 por ver el video.